Ahí está tu café, perra. Ya era luego el mientras. ¿Cómo te ha llamado, Maraquita? Demasiado bien, güeya. Güeya, yo nunca te he hecho un cine editar. Bueno, después te voy a hablar. No, nunca. ¿No tenías idea? Yo pensé que sí. No, jamás he hecho un cine editar. ¿Cómo está tu cabezón? Es que está grande, el cabrón culiao. Buena. ¿Cuánto tiene? 17. Ah, como Mateo, pues tiene 16. ¿Cómo Mateo? Como Mateo. Sí, lleva un año nomás de colegio, chau. Adiós. ¿Quiere que era un 16, que es peor? No, pero ahí se hace algo del solo. ¿Sí? No alcanzo a poner un cigarro antes de partir. O sea, estoy jugando. No, grande. Cállate, empieza. Falta que me diga eso. Estamos hablando de los niños. ¿Viste que tiene 17 años? ¿El tuyo tiene 17? El mío, 17. El mío, 16. ¿Y lo estáis pasando bien como mamá de un adolescente? Sí, es que a mí no me molesta. ¿Y a ti? A mí nada. No, no, güey. Lo llamo por WhatsApp y listo. ¡Ah! Yo igual lo llamo por WhatsApp. ¿No me lo contesta, Liz? No, no sabéis la güey que me pasó el otro día. ¿Qué? ¿El tuyo tiene TikTok? No, tiene. Solo en Instagram. Privado. Ah, ya, privado, ya. Que Mateo no pesca nada. Pues entonces el otro día le puse buena me gusta en su TikTok porque me sentíamos muy orgullosa por su primer TikTok haciendo cuestiones. Y yo le pongo, me gusta. Este es mi cabrón chico. Buena, mamá. Mamá, no puede ser tan desubicada. Sácame el tiro al me gusta, que es una ordinaria. Tú no me podías hacer esto. Por favor. Me tenía bloqueada al principio. Ah, también a mí. Mal me desbloqueó. No quiere que yo no le escriba nada porque yo le pongo mi gordito, mi bebé, mi güey, no sé. Me dice mamá, por favor. Y ahora ya me desbloqueó y me deja seguirlo. Ah, sí. Y ahora lo puedo ir a la historia. Sí. Me bloqueó a la Vero, me bloqueó a mí. Después ahora ya por lo menos. Y digo, ¿pero qué voy a hacer? No, porque tú te ponés a ponerme me gusta. ¿Por qué me ponés corazones? Porque no sé. Un aplauso. Un aplauso. Un kiss de mamá orgullosa. Mamá le digo nada, güey. No, nada. Ni no peca, carayos. No, olvídalo. Pero igual tenés suerte ni uno solo. Sí. Me falta un lápiz. Me tomaría mucho de tequila para despertar, pero como hasta ahora se tomó un café. ¿Por qué? Pero es un irish coffee. Un irish coffee. Tiene whisky. Whisky. Nunca he tomado eso. Dicen, como el Baileys. Sí, pues como el Baileys. Oye, pensé que le habíamos hecho un cine editar a la Karen. ¿Nunca le habíamos hecho un cine editar? No, nunca. Solo estuvo en el podcast de Viña. ¿En el que hicimos el año pasado? Viña. Hoy estoy en Viña. Ha pasado un año. Hoy estoy con la Chiqui, con la Pepa, por favor. Ah, ese fue yo. Yo fui al... Pero es que hasta yo fui al... Piloto. ¿Tipo? Sí. Con la Pepa y la Chiqui. La Pepa... Ah, en la casa de Santana, ¿verdad? Tenés razón. ¿En el departamento de Santana? Sí, por hace tiempo, el calzón. Sí, pues. ¿Todo lo que estás diciendo ahora? Todo lo que estoy diciendo ahora. Oye, soy... Oye, ¿por qué viviste? Logramos. En tu mejor momento. Nombre completo. Karen Paola... No, Karen Lieselot, Bejarano Flores. Lieselot. Sí. Te lo deletreo. Dale. L-I. L-I. C. C. E. E. L-O. L-O. Doble T. E. ¿Qué significa? Lieselote se escribe. Significa... Lieselote. No, yo queriendo decir la weona, pero una cosa... En el año 1800. Significa... ¿Quién te puso? Mi mamá me puso ese nombre. ¿Pero le preguntaste a la tía qué cresta significa Lieselote? No, se lo encontró lindo porque se lo copió a la hija, o sea, a una clienta que tenía en ese tiempo, que tenía una hija. Ellos eran alemanes, entonces le gustó el nombre Lieselote. Lieselote. Karen Lieselote. Ah, heavy, igual. Suda en empujas en estas imágenes. ¿Por qué no lo buscaste? Capaz que signifique algo bonito. Capaz que signifique algo bonito. Y podía ser una canción. Ah, la buena creativa. ¿Verdad? No, no me gusta. ¿Pero no te gusta tu nombre? Eh... Prefiero el Paola. ¿Karen Paola o Paola? Sí, Karen Paola. Karen Paola. ¿Y cómo te dice la gente? Karen Paola, Paolita. ¿Paolita? Paolita. Te juro. ¿Quién te dice Paolita? La gente. Acá hay de preguntar. La gente, ¿cómo te dice? Mira, ¿por qué te gusta? La gente... ¿Le puedes traer un shot de algo? Un shot de algo. Aquí está. Me dice, Pamela, te acabas de decir eso. Y yo, ¿quién te dice eso? La gente. Bueno, me acabas de preguntar. Oh, no cachando de nada. Voy. Es la combinación. ¿Dios es mi salvación para ser libre? ¿Dios es mi salvación para ser libre? ¿Dios es mi salvación para ser libre? ¿El apodo? ¿El apodo más raro? ¿Para mí? No, para algún amigo o alguien. ¿Qué te dice? ¿Qué hueá más ridículo? Oh, qué difícil. Eh... ¿El KS Chancho? No, porque ese es común, yo creo. ¿Qué puede ser? ¿Viste que cuando uno pregunta así después se lo olvidan? ¿Puedo ayudarla también? Tú que eres amigo, ¿puedo ayudarla? ¿Cómo nunca había escuchado un apodo de alguien? ¿El KS Chancho? ¿El KS Fuego? ¿El qué? ¿El que tatúa? Ah, el hamster. ¿Cómo se llama? Hamster. Ah, ¿cómo se llama? No, se llama Miguel. Y es un tatuador. ¿Y le dicen hamster? ¿Y le dicen hamster? ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero ¿no se parece a un hamster? ¿Un ratón? ¿Alguien te pregunta? No estás preguntando de nada. Capaz que le gustan los hamsters. Capaz que le gusta, ok. ¿A qué hora naciste? A las 2.15 de la mañana. ¿Por qué tan tarde? O a las 2.45. ¿Pero es de madrugada? De madrugada, sí. Ay, pobre madre. ¿Ha buscado tu carta astral? ¿Has hecho la carta astral? Por supuesto, soy una mujer esotérica 100%. Ah, pero es que a mí me gusta. Me he hecho todo. Todo lo que se puede hacer con la astrología. ¿Pero te resulta cabezona? Sí. ¿Tenés buena tarotista? Tengo... No, es que para la carta astral no necesariamente tiene que ser un tarotista. No, pero ¿te hay hecho la carta astral con qué? Me he hecho tarot, me he hecho la carta astral. Ahora hace dos días me hice los registros acá, chicos. ¿Qué es eso? Los registros acá, chicos, son como las memorias de tu alma. Como lo que pasa y ha pasado por tu... Por esta vida y por otras vidas pasadas. Ah, no sé, no me interesa. Y el karma y todas esas cosas que tenés que sanar. No, no quiero sanar nada. ¿Nada? No estoy ni ahí. ¿Ni un resfrío? No, no me resfrío. Me encanta. Estoy como afortunada de eso. No, pero la carta astral quiero hacérmela. Sí. Porque me la hice cuando chica, pero ahora no. ¿Y qué te dijeron de la carta astral que te resucitó? Bueno, y en la carta astral me dijeron que yo era un ser muy creativo, que era como muy libre y que a través de mis como vivencias personales yo iba a poder ayudar a mucha gente. ¿Qué? Sí, por caso. Muy bien. ¿Qué signo eres? Acuario. Ah. Ah. ¿Antes que tú vos? Acuario. Pero soy mujer acuario, así que está todo bien. ¿Son distintas? Son distintas. Ay, qué bueno. Siempre el hombre acuario con la mujer acuario son muy distintos. Lo mismo el hombre piscis con la mujer piscis. No sé si tanto yo conozco ahora varios piscis y son muy parecidos a mí. O sea que me estoy encontrando con gente pareciendo. Yo creo que estoy atrayendo, sí. Ahí estoy, estoy atrayendo. Te vamos a leer las cartas. Vamos a leerte las cartas. ¿Ha buscado signos compatibles contigo? ¿Alguna vez como piscis con no sé cuánto, acuario con no sé cuánto? Sí, todo. ¿Y tu marido qué? Géminis. ¿Con acuario se llevan bien? Se llevan bien. Sí, los signos de aire en general, los de tierra con tierra, los de fuego con fuego, aire con aire se llevan bien. ¿Cuántos ya llevan juntos? Veinte años. Veinte años. Veinte años. Mucho tiempo. Veinte años. Mucho tiempo. Bueno, de todo. ¿Pero en este último tiempo? En el último tiempo yo creo que hemos tenido esos altos y bajos. Yo creo que también son momentos de restablecer todo. Veinte años no son fáciles. Entonces, como que es momento de revisar como las metas en común. Yo estoy pensado como, oye, me voy a separar ya no doy más y después vuelve de nuevo. Sí. Ah, bueno, estuvieron un tiempo, te acabaron de conseguirlo en Puerto Valle, tú te fuiste, te dejaste todo, después... Sí. Es complicado igual, amiga. Es que, bueno, como todo, yo creo que es como... Pero, amiga, no lo sueltes porque está muy difícil la cosa, te lo digo al tiro. Sí. No lo sueltes porque hay varias que están esperando. Uno nunca sabe, amiga, usted se da vuelta y las que menos esperan. ¿Ah, sí? Sí, amiga, así que tenga cuidado. Uy, ya. Lo vi de entonces. Sí, así que también. Aparte se llevan bien, huevona. Ya están los cabezones, son chicos. Que ya no está tan chico. Ya tiene 17. Hueva. ¿No tendréis más hijos? No, ella no. No, no, no. No, adoptaría sí. Pero tener yo así como parir, no, ella no. ¿Pero quién tenís tu cabezón? 38, 39. Ah, todavía está ahí. ¿Y con tu carrera qué vayas a hacer? Con el cabrón de chico no podís, pues... No, pues sí. Es que yo no adoptaría una guagua. Ay, es más grande. Si alguien... Como de cuatro o cinco años. Cinco años, más o menos. Sí, es mejor si todos los otros cabezones están todos ahí esperando, ¿verdad? Están todos esperando. ¿Esta pregunta son Skechers? Porque nosotros somos rostros de Skechers, por eso. Oye, sí. Ay, con qué sapatía. ¿Andamos iguales? ¿Andamos iguales? Ah, no. No andamos iguales. ¿Las que son las sleeping? No, sí son las mismas, pero las mías son más bonitas. Ah, peleando. Pero las mías son más lindas. Qué envidiosa, envidiosa. Así son las nueve de Skechers Classic, nuestra modelo. Y ahora con tecnología Manos Libres, Skechers Sleeping, Manos Libres, póntelas y listo. Encuentra las tuyas en tiendas Skechers y de Skechers.cl. Están lindas estas. Es un cómoda. Buenas, sí. Las amo. Esas son las sleeping. Esas te las poní. Hay que tenerlas ponía así como sin mano. ¿Son un capital de la universidad? Sí, sí, fue. ¿Y cuánto tiempo duraste? Como un año. ¿Y qué te retiraste? ¿Por qué? Me retiré porque estaba haciendo el más vale tarde. Y yo estaba estudiando en la noche. Ay, imposible. ¿Y con la calle son chicos? Hacía el matinal en la mañana y después en la noche estudiaba. ¿No está bien, venga? Sí. ¿O no? Sí. Explotación. Explotación. Dice aquí, preguntas a Skechers, ¿cuándo se viene nueva música? Eh, ya. Ahora, en abril. ¿Ahora ya? Ahora ya. Pero que vaya a lanzar todo así a todo chancho. Canciones nuevas, sí, pues. Obvio que sí. ¿Y la escribiste tú? A todo chancho. Estoy escribiendo yo, ¿no? Estoy escribiendo yo. Ah, pero fue así despertar pelatónica. Despertar con todo. O sea, sí. Sí, yo creo que igual mientras estaba durmiendo, para la gente igual estaba componiendo y escribiendo. ¿Algo de tus momentos tranqui que la gente no sabe y todo eso? ¿Ya tenías algunas cosas que voy a hacer ahora y que voy a mostrar? Sí, pues. Tengo. ¿Cuál momento se te cruza para crear algo? ¿En qué momento? ¿En la noche? ¿Cuándo tenéis rabia? ¿Estáis enojada? ¿Cuándo tenéis feliz? Sí. Me pasa siempre que cuando voy en el auto me viene como la inspiración. Y empiezo a grabar con notas de voz. ¿En el auto? Sí. 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 Imaginándome weas y después las arreglo y después las llego a escribir y eso. Qué entrete. Ese es mi proceso creativo. ¿Y cómo decía en el momento? A mí me gusta cuando uno ve, por ejemplo, no sé, estos artistas que están en la... Y un día estaba así y decía... ¡Salió! Y después pescaba otro y empezaban a armarse cosas como en el instante y dices que rica esa sensación. Ah, tú decís como esos freestyles que se pegan. Sí, como que se pescan como algunas canciones que arman sus temas. ¿Cachai? Esos procesos son increíbles. Yo creo que cuando tú llegas a un momento de conocer a gente con la que, por ejemplo, yo estoy produciendo ahora, estoy con el Enzo, estoy con el Max, con el Basti, que son grandes productores, ellos lo que hacen es como dejarte fluir también. No son como, ya yo soy el que sabe hacer la música, así que tú no te metes en la música, solo te metes en la letra. No, pues yo de repente le digo, mira, yo me imagino este sonido y ellos conmigo van creando y lo mismo que si escribí algo me dicen y si cambiamos esta palabra por esta y tiene más sentido. Al final es como... En conjunto lo que se sienta. En conjunto sabe mejor. Claro, como dos cabezas piensan mucho. Oye, ¿y alguna colaboración con alguna chiquilla, chiquillo? Sí, pues se vienen colaboraciones igual. Cacha que ahora el Easy Kid quiere cantar conmigo. ¿En serio? ¿Es que lo pidió? O sea, no me lo dijo así como personalmente, pero me mandaron un reel donde él lo entrevistaron en Lollapalooza y dijo que le gustaría hacer una colaboración conmigo. Y yo feliz porque encuentro aquí un talentoso. Así que sí. Me encanta él, me encanta Kid Voodoo. Kid Voodoo. ¿Y de la chiquilla? Me encanta Young Sister. Y de las mujeres me encantaría hacer algo con Soul Fear. Ah, la Soul Sofí. La amo. ¿Es Soul Sofí o Soul Fear? Soul Fear. Que la viernes... ¿En qué fue? Ah, cuando abrió el Festival de Viña viste que estuvo cantando con la Chuster también, con la Cabe Sony. Oye, ¿y tú qué onda con Jared Leto? ¡Apa! Estamos cada vez más cerca del estrellato máximo. ¡Epa! No lo puedo cantar. ¡Aaah! El que come callado come... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ojalá! Ya, pero es estupendo. Sí, es muy guapo. Es especial. Su atracción es muy especial. Sí. Habló muy poco. Hablaba un poquito de español, algo así. Es rara la situación porque nos llamó... Él no escribió directo él. ¿Te escribió directo? Sí. Y yo pensé que era mentira. Obvio. Así como no soy inglés, se los pasé a los chiquillos. Y coincidimos que ese día quería que subiera al escenario, a la última canción conmigo, Ranti y el Marce, que es un chico que vive en México, pero es chileno. Y yo pensaba que llegaban más, porque hay gente que de verdad sabe de música. No, pero espérate. ¿Y después pudiste sacarte una foto con él y todo? Sí, pues lo tengo en post, subí fotos, videos, todo. ¿A qué huele? No, olía perfume mucho. ¿No? Estaba muy... Aparte que estaba con tapado, coche y con unas capuchas, los lentes, estaba como... Ah, por lo del escenario, porque igual era de día. Sí. Entonces era como que no le gusta la luz mucho y todo eso. Pero estuvo un rato y estuvo muy buenondo. Ya. Ahí estuvo. Mírala. Tienes 54 años, se ve estupendo. Ojalá lleguemos así. Me estoy hueveando. ¿54? Pero hice un pacto con el diablo ese hombre, porque tiene como... ¿54 o cincuenta y tanto tiene? O estoy mi... 52, estoy del 71. Chao, pero parece de... Bueno, estupendo. 38, 35. Pero bueno. Ya la colaboración entonces se viene. ¿Cuándo después de abrir viene tu canción? Sí. ¿Sola? ¿Y después vienen como los otros...? Viene el feed también. Muy bien. ¿Es algún show nuevo el que viene ahora o ya los que hemos visto? No, vienen shows. Obviamente se van incorporando nuevas temáticas, porque como voy haciendo canciones nuevas, las vamos sumando a los shows, pero... ¿Las de siempre vas a tener que cantarlas todas las días? Sí. No, es como que Marco Antonio no cantara hasta ayer. Sí, po. ¿Cachai? O Juan Luis Guerra no cantara... ¿Qué te ha pasado por ejemplo en la última que estamos como en festival y que están así? ¿A dónde te he emocionado más donde han cantado tus canciones? Que te dijiste... Qué difícil. Creo que fue muy lindo la unión. ¿En Osorno? El festival de la unión fue muy lindo. Había mucha gente, como 15.000 personas. Y... Yo era la primera vez que iba a probar un acústico. Entonces, después de cantar todos los bailes y con todos los bailarines, hay un momento como de pausa y yo hago entrar al Max, que es uno de mis productores musicales, y toca la guitarra. Entonces empiezo a tocar la guitarra conmigo cantando solamente, así como acústico. ¿Así supo? Y son canciones más románticas. De mi repertorio también, pero canciones románticas. Y la gente prendía los celulares. Entonces fue tan bonito. ¡Ay, qué bacán! Fue súper, súper lindo. Y ese fue como dijimos... Y era la primera vez que lo experimentaba y lo probábamos en el show. Y nos gustó tanto que ahora lo estamos haciendo en todos lados. ¿Y te puse a llorar? Pero sí me quebré en algún momento. Porque cuando vi, de repente yo estoy cantando con los ojos cerrados, así full metida en lo que estoy haciendo, y de repente abro los ojos y estaba toda la gente con los celulares así y cantando. Y fue como... ¡Oh, qué lindo! Sí. Fue emocionante. Eso. Y cuando te cantando en tus canciones igual. Aparte, ahora... Lo único que me inquieto es que Mati Mone que vaya a estar en tus canciones y ya me tiene en chata. Está en chata. No, es que ya me tiene en aburrida. ¿A cuál? ¿El otro día me etiquetaste en una...? Una buena. ¿Dónde voy, Mati Mone? Y ahora viene... Karen Pablo. Y yo mirando dónde viene esta hueona y pone el DJ y la canción. ¿Y qué así? Me la sé de memoria porque me he intentado bailar. Me la sé de memoria. ¿Tú te la sabís? Te he cagado. Pero ya no quiero... No quiero a Che Bahía y no te quiero escuchar a ti. Te he cagado. Porque nos cagamos ahora. Te he cagado porque eso no va a pasar. Aparte que hay artistas que están ganando tus canciones también, po. Sí, po. Ese día estaba Joan Amor. Ah, Joan Amor. Joan Amor. Se las cantamos todas. Lo ha pasado muy increíble. Dice, son las que hayamos... ¿Con quién te gustaría colaborar? A ti que tú eligieras así como en el futuro. Como artista de... Me encantaría. Oh, ya. Tengo a... Tengo mis... Elegidos. Eh... Mujer, me encantaría cooperar con Nati Peluso. Oh. La amo. Mal. Que a mí nada más. Que a mí me da miedo ese. Es que me encanta, me encanta. La encuentro grande, así como poderosa. No, la voz por raro que tiene. Esa actitud. La amo. Me encanta y aparte ella tiene una voz. El color que sacó con... Con... ¿Cómo se llama este color que me encanta? Del color que hizo. Vivir así es morir de amor. Oh. De Camila Sesto. Hueona, me encantó. Lo escuchaste. Sí, por supuesto. Sí, la amo. Ella es una de mis... De mis grandes referentes. Nati, te mandamos un beso. Eh... Karen Paola, artista. Yo aquí, una niña empezando en las comunicaciones. Eh... Queremos hacerte un cine italia y que cantes con Karen Paola. Te cantes ahí. Bueno, ahora vos podés perfectamente hacerle. Podés perfectamente. Ah. Después de Anita va a Anita. Sí, de más. Ahora voy a donde la María Becerra. Muy simpática es la María Becerra. No me cayó tan bien al principio. ¿En serio? Pelándole y tengo aquí el sábado. No sé, será que estaba nervioso donde estaba el festival y hacía frita, noche sola, muchos días de la quinta. Puede ser, sí. De más que sí. ¿Te ha tocado a ti de repente ser pesada? ¿A ti? Tú después decías así como, ay weona, que fui pesada. Ah, sí. ¿Sí? Cuéntale qué le pediste a la María. Ah, ¿qué le pediste a la María? Ah, le pedí un favor. ¿Qué le pediste? Ah, que no hay su hija. Hazme el favor. No, no. Estaba ahí sentada y le había un río, ¿cachai? Estaba tomándose una sopita. Entonces yo iba a conversar con alguna otra persona y yo voy y le digo, María, 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 María no me pesca. Después yo digo, María Becerra y me pesca. Le digo así, hola. Y te queda un pollito flaquita. Sí, chiquitita. Entonces le digo, oye, ¿te puedo pedir un favor? Me dice, sí, sí. Ningún problema porque había una cámara, obvio. Sí, sí, me dice, ni un problema. Entonces le digo, pero tú me puedes hacer un favor de verdad. Pero sí, obvio. Me dice, me voy a prestar plata. ¡Jajaja! ¿Querés huevona? Huevona y me mira así como... Me decime una cámara. ¿Cómo me va a decir que no? Que sí, se va a sentir más incómoda que la cresta. Esta mora loca que me pides plata. Y me dice, no. Me dice así como... Y le digo, no, ha sido una broma, no me preocupis. La guata, quiero solo una foto. Y ahí, bueno, parece que le caís mal. ¿Por qué? ¿Por qué le pediste plata, po? ¿Cómo has ido a volver con todos tus éxitos? así todos los hits ha sido hermoso esperaba y la recepción así como tan así efusiva 00 o sea yo pensé que me iba o sea yo sabía que era trabajo lo que tenía que hacer y todo pero nunca pensé que la gente me iba a recepcionar como si nunca me hubiese ido que está ahí eso fue lo que sentí y creo que con más fuerza porque más encima que más entretenido ver gente que ha pasado generaciones generaciones que ya han pasado cuántos años de mi canal como 15 15 años y que tú también tuviste mecano sí pues tuve como seis meses siete meses y pues me fui estaba embarazada a preñapos bueno siempre haciendo guayos dios mío sí pues si vos estáis con viste burdea y te dije un día tenéis que irte para adelante porque porque me no me pescan adelante tenía el medio forra el pelo todo y como las guasas del campo que así está fácil hasta el cuello no va a estar nunca la primera fila sácate al tira la cuestión que no sé qué la buena y como bailaba la otra y cantaba entonces como no está en primera fila y ahí se ponen un peto mierda y ahí está en la primera fila no nos sacó nadie más está para allá tienes mucho chocos que han dado cabezón y si harto hasta septiembre a la mierda pero con todo no estamos con todo no si tu hijo te ayuda a ver me ayuda a ver pero cuando cuando en realidad cuando estoy acá en santiago porque a regiones cuesta un poquito más pero vas sola o vas con tu equipo y con tu marido voy con mi equipo y me a mí me gusta trabajar y estar concentrada algunas cosas pero la mayoría de las cosas no no la verdad que no si te ofrecieron entrar a un canal y te entrarías ni cagando ni cagando ni cagando gracias no bueno te veo a ti como que por quién traes esas weas que quien te manda por dinero pero a mí me encanta lo que va a ser increíble bueno yo disfruto me encanta todo eso a tener que lidiar imagínate ahora de meter allá con la oriana que no me gusta que me manden no pero con la oriana a feliz me encantaría te encantaría no no es que me gusta la gente loca y yo disfruto entonces yo yo puedo bloquear entonces ella me puede gritar yo la miro me encanta en serio sí pero en qué momento te empiezo a pasar eso es que siempre lo raro y soy así o bueno si me molesta algo obviamente exploto pero en general no no pero está buena que hubiese pinchado hasta que tú mientras no me toca que tú me toca y yo salto pero si no me toca y me lo mismo depende a mí porque que tengo para que se vea tu micrófono que perdóname perdóname el micrófono de las tetas se ven más las tetas que el micrófono básicamente pero bueno entonces no al reality no no por medio millón de dólares tampoco ni por uno ni por cien pero si te invitan a cantar si a lo que voy yo es a encerrarme a vivir la experiencia con gente con la que se está mal psicológicamente y tiene un reality de músicos sí 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 qué diferencia tiene los músicos con nosotros que estamos locos igual yo creo que me imagino yo que si fuera un reality de músicos sería para crear música claro con qué te encerrarías 3 dame 3 con tres personas que se cerrarían músico con la sulfía ya con la denis rosenthal o la enfermita no tendría que ser 4 con la me gustaría también con la princesa y con la cami princesa alba se creen la cara a la cara a mí la caezona y que no hago medio carrete imagínate hacer un súper ahí corte los de mujeres no volverás un quinto son cinco por eso un super mix bueno si el cuarteto lo dijiste tú sí porque me subí que un chote tequila por favor dos como tiene el colegio como no regular yo creo pero medio 5 8 pero llegas casi al 6 bien ahí raspando hiciste alguna vez la cimarra obligada obligada con tu amiga quien fue la desunicada una compañera que me llevo obligada pero yo no sabía a mí no me gustaba andar en micro sola entonces me dijo no pero es que tenemos que ir a hacer tal cosa y después nos vamos para el colegio y yo la acompañé y llegamos al centro y ahí yo no sabía devolverme era chica por haber tenido como 12 años muy chica y me asusté harto nunca más lo quise hacer muy bien le contaste a tu hijo para que no lo haga si no nunca lo he hecho el guillet de la yo siempre le dije si no quieres ir al colegio dímelo y no vas menos mal no le dije a esa guabijo porque a la hora que le digo eso a mateo y a la chica y la pastora nunca fueron nunca no pero de repente dice que te dan ganas de no ir al colegio o sea uno se levanta el regalón la vía una sola también tiene mano y pies trapito arriba vamos 1 2 3 quieren desayuno queda media hora no así ah no yo no bueno yo si no no podemos no yo los despierto yo los despierto así mi amor ah no 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 yo le pongo música aplaudo epa hasta el día sí pero igual un día estamos acostumbrados están acostumbrados y están felices de hecho nos besamos y después yao cuál es tu número la suerte el 9 porque el 9 porque es el día que nací el 9 de febrero febrero acuario acuario lo que más te gusta tu trabajo y lo que menos te gusta lo que más me gusta es poder disfrutar el escenario con la gente cantar ya y lo que menos me gusta es el estrés de esta pega lo que significa de repente montar ensayar como toda la previa de ello creo que eso es como lo más estresante como crear una canción que la web salga increíble como un hit más y tiene que estar pensando y la competencia gigante exacto todo eso yo creo que es lo más estresante y es lo que menos me gusta él o sea me encanta el proceso creativo pero pero siento que hay momentos en los procesos creativos donde uno se tiende a estresar por querer no se puede hacer las cosas mejor bien mejor o increíble pero te quiero decir porque te felicito porque de verdad que el vestuario el maquillaje la puesta en escena pero bueno sólo que lo diga sí pero te juro cuando te subiste la escena y yo no yo no vi el festival cual fue el festival que estuvo con la princesa en el muero bueno se veía como que estoy en el festival de viña te gustó si me encantó lo vi me encantó cómo se veían las dos cómo se llevaban lo que se mostró todo me encantó te juro que dije mira como la carol g en miniatura la cabeza mira si se ve muy linda que te hace la ropa la revé con la sabri que ya ocupan son se encargaron de mi primer videoclip y me encantó tanto como trabaja en el upcycling porque es todo ropa que es reutilizada entonces destruyen por ejemplo esta chaqueta y con esta chaqueta me hacen manga y me hacen un pecho y yo encuentro increíble como no tener que estar como seguir contaminando sino más bien con lo que ya tenemos hacer cosas en serio pero para mi show me gusta esto del upcycling placer culpable placer culpable el chai late el café del starbucks y bueno es que no puedo sin ese chocolate no soy tan buena para chocolate locura más grande que ha hecho por amor y yo creo que los 20 años estar 20 años yo creo que la locura más grande es mucho más que hacer comer el frío bueno así que lo hacía y tú bueno para engordar ya yo viven a los 15 y ya volvía pero está ahí un mes y yo que una semana que la gente duerme siesta yo no puedo yo tampoco duermo si estás duermo cinco horas con suerte diaria igual soy heavy mayor vergüenza que ha pasado hoy me han pasado varias pero en la playa una vez me revolcó una ola que me metí y salí en pelota y esa huella típica y salís como con un pene de arena en la calle el traje baño y no me salen como mojones Horrible, horrible O cuando salís con la pechuga el triángulo Por acá, por acá, y el pelo así Tiene muco Y viene la otra bola, peor No me pasó, de verdad A mí me gusta el mar Y yo me tiro acá en la playa Me gusta y me tiro debajo de la ola No, yo no tengo Le tengo terror y respeto, ha sido una cosa heavy A ti te gusta el Caribe Despacito, piña colada No, no me meto, pienso que hay tiburones Si no me veo los pies Pienso que me veo un pirigüín y ya te tirito, hueona ¿Quiénes hueona? Te tengo terror En serio Ni me baño Te tengo terror al agua Una toallita húmeda ¿Por qué si me gusta ver que vamos con? Idiota ¿Tienes un Instagram o dos? Dos ¿Uno para sapear, otro para música o otro para qué? Tengo uno No Tengo uno que me... No Cuando yo estaba como mi Instagram normal Tuve que tener otro Para poder rescatar el nombre que yo quería como artista Que era Karen Paola Music ¿Y lo tenía ahora cómo? Porque Karen Paola ya estaba ocupada Entonces tuve que hacer otro y tenía que tener dos En caso de que me pasara un... Que por ejemplo Karen Paola Music no estuviera Entonces me dijeron que lo reservara Para poder tener otro también Y el otro era el Karen Mejara no te ve ¿Y cuál ocupáis? El Karen Paola Music ¿Te han llegado mensajes cochinos? Siempre Dios, es que yo no puedo creer esta hueá A todo el mundo que le pregunto y a mí no hay nada que me llegue Pero es porque a lo mejor no revisás y no más Estoy bloqueada a lo mejor ¿Te aseguro que no te metías los mensajes que te mandaron a los directos? Así me escribió el otro que no lo seguía Igual tú Puede ser que... Ya, pero es que un mensaje de Jared Leto te va a aparecer de los primeros Porque está súper... Me apareció de los cuartos, tenía otro más ¿Ya viste? ¿Quién más? Éramos un amigo ¡Ah! ¡Qué locuente! ¿Qué hora soy actriz? ¡Ah! A ver... Pamela Mías... Tengo una talla y una talla ¡Hala! Humor diferente, humor diferente Humor diferente, ya Pero... Y ahí me salió y no lo seguí Me escribí nomás, pero algo yo estoy diciendo Pero ahí me aparece, pero no me llega foto, no me llega... Solicitudes se llaman, ¿no? ¿Cierto? No, nada Sí, no, a mí me han llegado y yo a lo que... ¿Me llegan esos solicitudes de chat? Bloquear Ah, bloquear, ya Bloquear, eliminar y... ¿Pero te ha llegado de todas las cosas? Sí, una me llegó un hueón que... Yo entiendo por qué los hombres hacen eso ¿Qué? Que mandan la foto de la cuestión ¿De sus penes? Sí Pero la gala me dijo que le llegaron de este porte, de este, de este, de este... Todos los portes... Todos los portes... ¿Cuál es la necesidad? No sé cómo sea la mujer... Como que tú... Uy, sí, qué bonito Te saco una foto de la mía, ¿te gusta? Es como un estúpido Claro No, yo encuentro... Hombres, no hagan eso Se quedan como unos imbéciles Sí, más podríamos funarlo Podríamos Cada vez que se... El pene de arroba no sé cuánto Claro Bueno, es que muchas de esos hueones no tienen ni cara en el Instagram Lo hacen a propósito para... Ah, no, no, ya, chao Gente enferma Gente enferma ¿Sueños por cumplir sexuales tienes? Eh... Yo creo que el sueño más grande sexual que tengo es descubrirme a mí sexualmente ¿Estás en proceso de...? Estoy... Creo yo... Toda la vida uno está evolucionando Entonces creo que va descubriéndose a sí misma cosas que le gustan, cosas que no Y... Y creo que es responsable también entenderse y no quedarse como toda la vida... Es lo mismo Es lo mismo No, no creo que tú que te quede, es lo mismo ¿Sueño material por cumplir? Eh... Vivir en Miami ¿De verdad? Sí Me gustaría vivir allá por la música O sea, me encanta Miami y Miami me lo confirmó muchas veces Pero a mí no me gusta Miami O sea, yo... ¿Veo a la Pamela y Pamela en Miami? Sí, todo el mundo dice lo mismo ¿O no? ¿O Dubái? Ay, ahí te creo ¡Ah! Ahí te creo, ahí te creo Como que ahí te veo, tío Pero no... Pero no... Que Miami siento que mucha apariencia Bueno, la música, claro, es como el centro para que se muevan para todos lados Es que eso es, ¿cachai? Me gusta la playa Y creo que Miami recorre... Y el clima también es rico El clima es rico Tiene playa Tiene malls Tiene outlets Tiene mucha oferta Tiene mucha oferta Que es lo más importante Me gusta porque es comunidad latina Entonces me sentiría en casa Y... Es la industria musical más grande del mundo De verdad Y se mueven todos para allá, po Claro ¿Objeto más raro que tienes en tu casa? El objeto más raro que tengo en mi casa... Un... Satisfyer Eso no es raro, ya Ya, pero eso... ¿Pero lo tengo guardado? Lo tengo guardado Ah, ya... Por supuesto... Y lavado... Me lo regalaron, po Me lo regaló... ¿Sabes quién me lo regaló? ¿Quién te lo regaló? David Nicolás... Con el Tommy... ¿Y por qué te lo regalaron ellos? Porque me vieron con cara... ¡Ah! Me vieron a la cara y me dijeron... No, weón... Me vieron un poco triste ese día, entonces... Tenis Karen me resmenenó No, me lo regalaron porque fui a su podcast ¿Lo usaste? Eh... Por supuesto, hay que probarlo Es verdad que todo el mundo dice que es lo máximo Pero lo usé para agrandarme los labios ¡Ah! 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 ¡Bueno, ya Lurónico! Bienvenido a Satisfyer Porque me dijeron a mí... Eh... Todas las amigas que le gustan me dicen Bueno, es lo máximo, compras Pero a mí no me gusta... ¿Cómo voy a entrar con un medio aparato en la función? Es que no es grande Ah, no, chico No, chico... Pero... ¡Ah! Y hay más chicos todavía Si es la weá que cumpla la función Sí, me gusta... Ya me gusta... Te voy a regalar para tu cumpleaños Sí, por favor... 26 de febrero... No lo celebrabo... No lo celebrabo... ¿Lo más caro que te has comprado? Lo más caro que me he comprado... Una casa Está bien, pues bueno... Eso es lo más caro ¿Te falta un diente? Me falta... ¿Los coedores? ¡Ah! Me falta una mujer del juicio que me la saqué A mí igual... Dame la de acá atrás ¿Te han bloqueado, amiga? ¿Por qué esa pregunta? ¿Si me han bloqueado? ¿Sí? ¿A mí? ¿En serio? ¿Quién te bloqueó? Eh... ¿Tu marido te bloqueó y te desbloqueó o no? No, no, no... No, yo... Gente... Gente que deja de ser amiga de uno y... Ah... Pero sea, lo mismo La gente que te bloquea Da lo mismo problema de ellos Yo no me hago problema ¿Tú bloqueas a la gente? Nunca Nunca ¿De ti te han bloqueado? Sí Siempre No, primera vez que me bloquean Si tuviéramos que ver los seguidores de Pamela Y los bloqueados Probablemente tiene más gente que las ha bloqueado ¿Qué seguidores? Tengo 4 millones de bloqueos Y 2 millones de seguidores No, primera vez que me bloquean amiga ¿En serio? Bueno Sí Pero son procesos Son procesos Mientras no te bloqueen los chakras Este es lo mínimo que espero que no me lo bloqueen Eh... ¿A qué le temes? Eh... Le temo a los rutinarios Me carga la rutina Me asusta Cuando estoy muy en rutina Como estoy haciendo las cosas siempre lo mismo Me ahogo Me agobio y me asusta Y de weas como de la gente así como normales Sí Eh... Le tengo miedo a las alturas, a las montañas rusas Todas esas cosas Yo no a las montañas rusas no, pero a las alturas sí Sí O sea, no te parís tiré en estos benji parapentes y esas cosas Me tiré en paracaídas y creo que fue la hueva más absurda que hice en mi vida Porque... Lo pasé mal Lo pasé mal, sí Y la persona que iba atrás mío lo pasó peor porque le pegué en los cocos Te morís como le dejé los... No mentira Ese hombre todavía tenía problemas para tener hijos Porque uno va así, po Uno va así Eso fue cuando está ahí en el programa, ¿no? Con las patas arriba Así, mira Vaya así Vaya así ¿Y el gallo va atrás tuyo? Yo lo hacía así ¿Y el gallo va atrás tuyo? Arrima tuyo, po ¿Y uno puede elegirlo? ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! No, pero es que va con una mochila, va a notar! ¡Ah! ¡Ah! No, pues no, hay contacto Hay contacto físico, pues diga En el aire No, ¿te cachai? Igual que morbo ¿Dónde quedaste embarazada? ¡Ah! ¡Me gustó! ¿Dónde quedaste embarazada? ¡A 10.000 pies de arriba! ¡A 10.000 pies! Ahora sí, querida people, se dieron cuenta de cómo me las puse Sin necesidad de usar las manos Así son las nuevas Skechers Cool Classic Y ahora con tecnología manos libres Skechers Sleep In manos libres Póntelas y listo Encuentra las tuyas en tiendas Skechers y Skechers.cl ¿Sigues usando tus manos para ponerte tus zapatillas? Prueba las Skechers Sleep In manos libres Te las pones y listo Es como si tuviese un calzador incorporado Así deslizas el pie y te las pones en segundos Sin necesidad de agacharte o de tocar tus zapatillas Y su talón acolchado mantiene tu pie cómodo y seguro en todo momento Conoce todos los estilos, con o sin cordones Además son lavables a máquina Deja de usar tus manos para ponerte las zapatillas Con las Skechers Sleep In manos libres ¿Lo más raro que sabes hacer? ¿Lo más raro que sé hacer? No sé, es que si te hago alguna hueá rara No, no, no hago hueá rara No se te, no se por un ojo, una ceja, los labios Hay gente que tiene la lengua más larga que la voz Ya pues esa hueá imposible ¿Es rara? ¿Pero la doblás y la pegáis? Ah no, pues esta se la tiene quebrada, po Mira Esto es imposible No, no puedo ¿Pero siempre lo hay hecho? Sí Y eso es raro, po, hueá Ya, eso es raro Es que en el colegio todos lo hacían Entonces como que no lo encuentro raro ¿Te puedes chupar un codo? No Nadie puede No, pues nadie puede ¿Sabían ustedes eso? Señora en su casa, hágalo Todo chupándose codo No se puede, es imposible No se puede Es imposible Nadie puede Nadie puede Una vez yo vi a alguien que intentó y que lo hizo Que lo mostró Pero es imposible Ya, pero debe ser hiperlaxo De esas personas que como que Sí, porque es imposible Se desdoblan estero Y se pueden dar besos cuando saben él No es ni No, vamos Simón, ¿cómo te pueden, no chupar un codo Pero te pueden chupar tu cuestión? No, no, no Sí, hay gente que puede Sí, hay gente que puede Hay gente que puede Hay gente que puede ¿Operarse qué? No, si hay gente que puede Incluso olerse los peos Sí Te juro Hueona, mira en internet Métete a TikTok Métete a TikTok ¿Qué TikTok tienes? ¿Verdad? ¿Viste? No sé por qué Los chinitos por ejemplo Que hacen esas cosas así como de super hiperlaxitud Ah, pueden Sí Pueden, onda sacan la cabeza por acá po Ay, ¿viste? Esas bailarinas que se mueven entera po Se quiebran entera Se quiebran entera Pueden hacer tantas cosas ¿Cuál es tu palabra favorita? Eh... Uy Yo creo que... Hola, ¿qué más repetí? Amigo Amiga 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 Diga una palabra que yo no conozca Cualquier palabra Eh... Enséñame Hay Rurofilia Ay... No, hay rurofilia Hay Lu... Lurofilia ¿Qué significa? Ay Lurofilia Sì, Amor por los gatitos ¿Por qué haces amor por los gatitos nomás, güa? Porque es cuando tú eres desesperadamente amante de los gatos Ah ya pero eso es mucho Ya pasamos a todo el límite Ya Auro Ailurofilia 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 Eso Ailurofilia Muy bien Le aprendimos una palabra Quería Pípulo en su casa Lo que más te gusta de ti Y lo que menos te gusta de ti Lo que más me gusta de mí Es que soy súper resiliente Ya Y me levanto Y si me caigo Me vuelvo a levantar Y me rehago Y me recompongo Y sí Eso me encanta de mí Tener esa capacidad Y lo que menos me gusta Es que Me cuesta soltar Me cuesta Me cuesta estar mal Como Permitirme estar mal ¿Cachai? Ah No te hay tu tiempo Pero ¿Es tan malo eso? Yo creo que sí Sí Porque a la larga Te viene un Sobetón grande Y eso te puede dejar En una depresión Ah pero por ejemplo Estáis imposible Pero no es que en algún momento Te puedes correr también Gracias Pero en un momento Que si estáis mal ¿Seguís como arriba de la pelota Todo el rato? Y no te veáis Aunque sea un día lloráis Y gritáis en el baño Me cuesta muchísimo O en el auto Que te gusta estar en el auto Me cuesta Ah no Yo si me doy un tiempo A puta Lloro, grito, pataleo Y después Eso es sano Chao Eso es súper sano Sí Hay que hacerlo En sus casas Ságanle Copiyle la Pamela No me copien a mí Sí, no Pero griten, lloren Yo hago todo Pero me dura Cuatro horas nomás Después ya quedo tan cansada Que es como digo Ya soy Ya me cansé Chao Mañana otro día ¿Dónde te gustaría estar ahora? En este mismo minuto Sí En la playa ¿Qué playa? El Caribe ¿Qué Caribe? En Barbados ¿Sola? Nunca he ido ¿He salido sola? He ido Estuve en Irlanda Viviendo un mes sola ¿Un mes? Un mes Fui a estudiar inglés En realidad me pagaron Un curso Un curso allá Y fui Lo pasé increíble ¿Y nunca he salido con amigas Por ejemplo? ¿Como sola con amigas? Sí Sí Todos los años Hubo un viaje con amigos Solo amigos ¿Pero amigas solamente O amigas amigos? Amigas amigos ¿Nunca sola con amigas? Sí, también ¿Y a dónde te fuiste? A México A Playa del Carmen ¿Y cómo te portaste? O sea Increíble Te iba a decir pésimo Pero pésimo Me refiero a como A tomar A tomar A comer Pésimo Pero Así como De portarme mal Yo soy una persona Que se porta muy bien ¿En serio? Sí, soy súper leal Soy súper fiel ¿Y nunca he tenido Una oportunidad De portarte mal Y has dicho no? Es que no doy Esas oportunidades Entonces No llegan esas oportunidades Porque yo no doy pie para Muy bien Karen Paola y un millón de estrellas Sí Si pudieras pedir Tres deseos A un genio ¿Cuál serían? Le pediría Que Uff ¿Pero como para el mundo O para mí? Pa' ti ¿Qué? Pa' ti ¿Ah, para mí nomás? ¿Qué te ha gastado En mi universo? ¿Mi mundo? No, pero es que De repente uno dice Ay, qué egoísta ¿No? Pidió para la gente Ay, hueona Estamos en un programa Que la gente reza En sus casas Otra cosa Se ilumina Alimente sus chacras Agar el agua que quieran Pero déjense tanto Yo pienso primero en mí Para que me vaya bien a todo Es verdad Ya Voy a pensar en mí entonces Y lo primero que le pediría Sería Que me Eh Que me dé Mucha confianza En mis En mis capacidades Para yo poder Crear y hacer éxitos Confianza que te abra Todos los caminos Exacto Segundo Segundo Le pediría Eh Le pediría Que me dé Una Que me dé plata Así como dinero Para yo poder Costear mi proyecto Porque yo soy independiente Entonces Y es carísimo Tenés que estar con mucha gente Dinero Muy bien Dinero Y le pediría Eh Salud Dinero Salud para yo poder estar Siempre Eh Salud Dinero Confianza Dinero Sí Listo Está bien Perfecto ¿Qué le pedirías tú? Yo Es que la salud deberíamos sacarla Porque es como la base Que tendríamos tenerla Ya Para no gastar una Para no gastar un No toda la gente la tiene No Por eso La base debería ser salud Que tengamos todos bien Ah ya Entonces antes Antes de pedir ese deseo Uno tendría que Ya teníamos que estar salud Ah Entonces me eché un deseo Te eché un deseo más Eh ¿Qué más le pediría entonces? Le pediría Un estudio Un estudio Un estudio musical Bueno es que si tuviera la plata La hago el estudio Y así podría ayudar también a más gente Claro Ojo que cuando pidan plata Porque la gente dice Ay cómo voy a pedir plata Yo voy a pedir plata siempre Y me gusta Me encanta la plata Porque con la plata Puedo hacer generar mis proyectos Puedo hacer muchas cosas Y se la voy a pegar a otras personas Es verdad Por eso me gusta el dinero Amén Aleluya Aleluya Momentos felices de tu día Dame dos Aparte de tu hijo ya no Ya sabemos Que hay momentos más felices Uno cuando es mamá Bueno cuando retorné a mi carrera musical Ahora Ahora sí Creo que fue un momento Demasiado lindo Y no se me va a olvidar jamás ¿Lo esperabais? No sé ¿No sentías? No cero O sea yo tenía O sea yo sabía que la gente Iba a decir como Ah mira Porque nunca me habían visto En esa posición ¿Cuánto tiempo han pasado De que Karen Paola Estaba con sus canciones? Como 16 años Bueno es mucho Es caleta Es harto 16 años Y hoy día como pasan las cosas Tan rápido Uno cree que se olvida rapidito Pero no ha pasado ¿Viste? Sí Ya 16 años Y después de 16 años Subirte un escenario por primera vez ¿Cuál fue el primero? Así que tú dijiste Aquí voy El de la Teletón Ahora Ah pero es que ahí te veía Y más encima Y los bailarines Y vos puestas en escena Se juro que estás igual que la Karol G Nadie creía en eso Nadie se imaginaba Nadie esperaba eso en verdad Fue muy profesional Sí Yo pensé y dije La gente no va a esperar esto Pero no sabía que le iba a gustar ¿Cachai? Cómo no Y ahí ya entonces Por eso la confianza Por eso necesito confianza Pero yo sí sabía Que mi trabajo estaba bien hecho Pero no sabía Cómo iba a reaccionar la gente Ante mi puesta en escena Ante esta Karen Paola Que ellos veían en Mecano Bailando y cantando Y me decimos que estáis más mina que antes Además ¿No te pasa? Sí Los años sí Me han hecho mejor No pero te juro Yo veo video estudio antiguo A lo de ahora Claro siempre he sido guapo Pero ahora es como más Está más como Está más mala onda también De todo lo que se está haciendo En la industria Y luego estáis más sensual Muchas gracias Estoy trabajando en mi sensualidad ¿Y ese es tu pelo? Es mi pelo Ah ¿Por extensión de sitios? No es mi pelo Ah te creció hasta el pelo Me creció hasta el pelo Ah no Ya estáis pero vibrando Pero muy bien Amiga ¿Cómo se gestó La vuelta O de dónde me hace ¿Por qué ahora No se gestó Se gestó la vuelta Porque tenía O sea mi inquietud De volver a la música Siempre estuvo Me había entrevistado Otras veces Y siempre te he dicho lo mismo Pero no tenía Uno la confianza Y dos los recursos Para poder hacerlo Porque yo soy Un artista independiente Y ser artista independiente En este país Es muy caro Entonces ahí tuve que Apelar A juntar platita Entonces Mientras juntaba platita Me hacía Yo creo que tampoco había Mucha pega Tampoco que tú dijeras Estoy ahorrando Estoy ahorrando Estoy ahorrando Estás ahorrando Como locas ¿No? Claro Además Porque veníamos De la pandemia También Entonces fue un momento Donde ya dije Con esta plata Puedo hacer Por lo menos Por lo menos Mi primer canción Y mi primer videoclip Y lo logré Y le fue bien Entonces ahí ya dije Esto es lo que necesito Seguir haciendo Y de ahí para adelante Ha sido todo muy Muy O sea se ha dado Todo muy rápido Todo ha fluido Sí Pero obviamente Seguimos trabajando mucho Y guardando también Las platas Porque las platas Son finalmente Lo que te permiten A ti hacer un videoclip Jurado de viña Para el otro año Y que te subas al escenario Sería ideal Me encantaría Le digo al tiro A la alcaldesa Ripamonti Que si el próximo año Ya sigue En la alcaldía Piensa en esta humilde servidora Jurado Le va a pasar bien Jurado No jurado Jurado Y después tenés que subir a cantar Como los chiquillos que subieron Como el turismo Como la becerra Como Young Sisters Los malumas Todo eso Todo eso Muy bien Comida favorita Mi comida favorita Es el pastel de Choclo Ay que rico Pero con azúcar Y las ensaladas Esa es como la comida típica Pero me encantan las ensaladas Si yo pudiera Oye como todos los días ensaladas Me encanta Ah por eso te cuida Y está en mina Es que no Me gustan las ensaladas O sea Yo me puedo comer Un plato de carne con puré Pero ensalada No puede faltar en mi Es tu hábito Es mi hábito ¿Tienes amigos En el mundo de la música? Si Pues también es playarte Ah Ah ¿Quiénes? Bueno Bueno el Danny Danny Wright ¿Quién es? Danny Wright Que yo estoy mea Fuera de los cositos Pon tu celular No podemos hacer Cuando sale Danny Wright Le ponen una carita Danny Wright ¿Se puede? Si Si sabés Bueno compremos Compremos las cositas Entonces para que se ponen Le ponen un sticket en la pantalla Ya voy a buscarlo ahora Ya espérate Búscalo para que sepas quién es Bueno ahí está mi Mi otro amigo Marcianeke Ahí está Marcianeke No han hecho nada ¿Ustedes junto con Marcianeke? No Dámelo más Dámelo más Un millón de estrellas No acaba de estar cantando Karen Paola Dímelo más Dímelo Karen Dímelo Karen ¿Cómo se llama? Danny Wright River Danny River River Como de Ryder A Ryder Apa ¿Lo que estáis o no? A ver si es Seguir ¿Qué es esto? No es él Puso Daniel Ryder Miren quién le salió No te pasaste Miren por favor Miren qué es la aparición Capaz que sea el destino Búscalo Escríbelo de mi parte Nada que ver Es Mira Dani Y no es Daniel ¿Por qué pusiste a Daniel? Es Dani Porque vos me dijiste Dani No te dije Ly de Buscar Canta con la cara Ya pero dame Ah pero si lo he visto Sabía quién se parece Al de una serie De Netflix De unos pendejos Tiene un seco Sí El Dani es uno de mis Grandes amigos en la música Buen estilo el cabezón Me gusta cómo se ve Sí po Tiene onda ¿Y ahí está soltero? No está pololeando Muy bien El Dani Tengo a la Bueno la Trini La princesa La Tini Sí La Tini La Tini Trini 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 Como tu hija Trini Pero la princesa Alba La princesa Alba ¿Ustedes son amigas O se hicieron amigas ahora? No Nos hicimos amigas Como Por redes sociales primero ¿Ya? Y ya después nos conocimos Cuando ella estuvo en el Caupolicán Y me invitó a cantar con ella Y ahí nos hicimos Buena onda Buena onda Sí Me cae bien La cabezona está enamorosa Nosotros también le hicimos La KIA también También me cae La Vesta Ah la Vesta no la he visto A la Vesta tenemos que hacerle Uno que nos pidió la cabezona El otro día Es verdad Última vez ¿Qué tocaste? ¿Qué toqué qué? ¿Qué toqué qué? ¿Qué toqué qué? ¿Qué tocaste algo? ¿Qué tocaba algo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿El sábado? ¡Ay! Toqué una trompeta El sábado ¿Qué tocaste amiga? En Valparaíso Canté con la Javiera Mena Mentira Te lo juro ¿Es que cantaron? Ven, ven, ven Ah, me dice Ven, ven, ven Y cantó bien Canto increíble Se la sabía Me dijo Esa es mi canción favorita tuya Me dice Ven, ven, ven Sí Estuve para la La Municipalidad de Valparaíso Hizo el acto de conmemoración Del mes de la mujer ¿Qué fue donde me encontré La cabezona la mena? Fue en el show De Que llegó sin maquillaje ¿Y qué pasó? Ahí me fueron a pedir De la producción ¿Y qué hice yo? Le llevé mi maquillaje Para que sea un labial Un delineado Un delineado la niña Oye, pero te... No me dijo ni que hace la huevona Sí, se lo digo Al tiro Mena, Javiera O me puso un papelito adentro Te puso un papelito ¿Quién te puso un papelito? ¿O te puso un papelillo? Ahí le hubiera dicho Gracias ¿Verdad? Tenemos que entrevistar a la mena Yo no quiero entrevistar Yo no quiero entrevistar A tantos hombres ¿Quiere entrevistar a mujeres? Con puras mujeres ¿Ya? Ya Listo, vamos ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Estás en tu lesbiana era? Nada No, no, no ¿Por qué? No, porque así nos apoyamos todos Porque a hombres hay muchos Por cada vez Tienes toda la razón ¿Cachai? Sí, pues si no nos apoyamos nosotros ¿Quién nos va a apoyar? ¿Cómo te ves en 10 años? Hoy yo creo que muy realizada Muy... ¿Qué haces, tú? ¿38, 48? Sí Ah, vais a estar perominísima En un buen momento Me veo feliz Sí, millonaria Millonaria Sí Muy bien Va a descansar Millonaria ¿Está endeudada? Estoy endeudada Sí, tengo deudas ¿Quién no? Bueno, el banco ¿Quién no? Debo la tarjeta de crédito La casa Toda la hueá Puta la licera Que los colegios están muy caros La vida está muy cara Bueno, el supermercado Hueón, ahora los colegios Están cobrando un UF ¿Qué les pasa? No, espérate Y el supermercado El otro día fui ¿Y que fuera Julio César? No hace tiempo Compré dos pedazos de carne Y fui a preguntar Si la carne estaba bien Puesto Es que no puede ser Un pedazo de carne 45 lucas Igual Tejeme Del meo guachelo Porque te compraste Bueno, o sea Igual del meo pedazo Pero lo compré carísimo Todo La leche Bueno, un día me subió 800 pesos Porque está 1200 Yo no entiendo Y la misma leche Bueno, está 1500 la leche El litro Está muy caro ¿Qué las vacas comen oro? Sí Lo más raro Que has buscado por internet Lo más raro Que has buscado por internet Sí ¿Quién fue que dijo Que buscó una hueá rara? Está verdad La Montserrat No, la Montserrat Álvarez Dijo que me iba a contar Porque era algo muy Muy raro Pero muy raro No, yo creo que Ah, o sea Yo sé Lo más raro Que he buscado por internet Que no es raro Pero a mí me gusta Estas hueás Cuando apretan Las espinillas Los puntos negros O sea A mí me gusta Ver todas esas cuestiones Me encantan Me encanta esa hueá Pero por ti te relaja ¿Qué te pasa? No sé Yo creo que en otra vida Fui con metóloga No sé Cuando te sacaba Y los pelos ¿Te los sacaste alguna vez Con pinza y te relajaba? Nunca sacaste pinza Nunca me saqué pelos con pinza Pero sí me gusta Sacar Las espinillas Así de espinillas Punto negros Me encanta Como haría de estar súper feliz Cuando le doy la espalda Me odian Me odian Guille Me odian Juan Pedro Todas las personas Que yo les quiero sacar Me odian ¿Tienes alguna ídola O ídolo? Tengo ídolo Sí O sea No sé si son mis ídolos Pero son referentes Y admiro muchísimo A Britney Spears Creo que ha tenido Una vida de mierda La pobre Y a pesar de eso Igual ahí está luchando ¿Pero esta maya especial Todavía sí o no? Yo creo que Yo creo que ella tiene Problemas de salud mental Y hay que Y no podemos desconocerla O sea Por más que la ame Y la admire ¿No es el último video que ha hecho ¿Son también de ahora? Sí ¿Lo que se ha vuelto como un trompo? Sí O la pobre Me da pena Obvio que sí Pero entiendo que sí Como que siento que yo Debería ser su amiga Y ayudarla Y apoyarla Y llevar la terapia Todas queremos estar contigo Britney Pero la admiro Porque creo que hizo una carrera En los años 2000 Que era muy Muy difícil Para una mujer Fue la reina del pop En un momento Hacer eso ¿Cachai? Para una mujer Ella abrió muchos caminos Para artistas En el Que están Hasta allá ¿Ella fue como la primera? Como salía de un De los programas Esto de Disney Y después que ya Llega a ser como carrera O sea No Pues ella ha tenido Habían hartos Que han salido del club De niños Pero fue como la primera En ese tiempo Como si es la más de Daya Pues claro Después todas las otras Aquí están Las Selena Gomez Las Ariana Grande Claro Pero esta vino antes Sí Ryan Gosling También estuvo Justin Timberlake Ah, Timberlake ¿Verdad? Sí ¿Que estuvieron parejas? Que lo odio ¿Por qué? Obvio Porque soy Tim Britney Ah, muy bien Y la otra que amo Con todo mi corazón Es Villon's Ah, pero es que es una La amo, la amo La amo Irriana Ay, es verdad ¿Lugar más raro O exótico Que hiciste el amor? En Virgin Gorda Discúlpame Mi ignorancia ¿Puedes por favor decirlo? Virgin Gorda Es una de las Islas Vírgenes Británicas Ya ¿Y tú andabas allá? Y yo andaba allá Weando Y ¿Qué fue tan es esa? Y era una playa Donde no había nadie O sea, habían como Tres casas en toda la isla La playa era virgen Tú no No, yo ya no Ya no era virgen Pero ni tanto O sea, pero con el mismo Con tu marido Con el mismo, sí ¿Eso fue cuántos años atrás, amiga? Hace 20 años ¿Hace 20 años Fuiste a hacer el amor Allá a Britney? Sí Muy bien ¿A Britney? No, a Virgin A Virgin Va a dar lo mismo La gente entendía igual Sí, ahí Hermosa ¿Tu primer sueldo? Mi primer sueldo Sí, es Luca Sí, es Luca Mecano Me lo robaron 125 me pagan a mí Me robaron A mí me lo robaron Mis compañeras ¿Cómo te van a robar? ¿Cómo te van a robar? Primer sueldo Fui al banco Saqué el cheque Me lo dieron Fui, quería ir a pagar ¿Sacaste la plata en efectivo? Sí, pues no tenía Tenía 17 años Ya, sacaste la plata en efectivo Tú le viste Y le metiste a tu bolso No, metí a mi bolso ¿Y en el bolso se meten todo Porque están en el camarín? Se metieron, sí ¿Quién crees que fue? ¡Ah! ¡Te imaginas! No sé quién fue No, no Te juro que no Nunca Digamos quién estaba Quién estaba en ese cuarto Vamos Ron Berry Laurita Catibar ¡Catibar! ¡Catibar! O sea que debe 3.000.100.000 Súbeselo a la demanda Pero yo escuché ¿Qué les pasó eso En el mecánico que les robaron? Sí, me hicieron La ropa O la zapatilla alguna Maquillaje Todas las robaron A mí hasta la virginidad Me robaron, imagínate ¡Catibar! ¡Catibar! ¡Ahí la perdí, po! ¡Ahí partiste con Juan Pablo! Ahí partiste con Juan Pedro Sí ¡Ah, la mierda! ¡Qué le, amiga! Muchos años atrás ¡Qué alto tiempo! Igual hay registro Hay que enterarte Sí, pues hay registro No, de cuándo perdí la virginidad No, pero es que no, amiga Hay cámaras Pero no están a mostrar ¿Y en ese tiempo ¿Con quién te juntabas Y en Micano? Yo me juntaba con La Nicholson Oh, la Nicholson Con la doctora Cawin Con la Nico Me juntaba con Con el Caco Con el Caco también Con Rogerio Era muy simpático Él fue con leche también Que me caía muy bien Con la Vivi Con la Vivi Que todavía la Vivi Está casada Estas palabras ¿Cómo te definen En tres palabras? Alegre Energética Y buena amiga Muy bien ¿Lo más raro Que te has comido? ¿No tuviste pareja Antes de...? O sea, tuve un pololo Cuando era más chica Pero nada, nada, nada No, si comí re poco Yo soy, ¿viste? Si te dije, soy la... Bueno, pero uno puede ir Ingeniando, no sé, cosas Están los dos muy lindos Así que uno no Una cosita ¿Igual que la Pamela? Sí, po Sí, po A mí me ha costado Ser eso ¿Te ha costado comer? No, no, no ¿Qué te ha costado? Me ha costado durar harto Ah, te ha costado ¿Cómo que te ha costado durar harto? Tu primera relación Duraste harto 12 años 12 años y medio Escaleta Mucho Escaleta Después 5, 5 y 5, 4 Es que después te pusiste exigente Después sí Es que ya no aguanto nada ¿Por eso? No, yo no tengo nada Porque ya te conoces Cierto Lo más raro que te has comido Lo más raro que me he comido Yo creo que Sopa de piraña Pero las pirañas Pirañas, las pirañas Pero muertas Muertas, po Estoy caché Comiendo en la sopa Y la piraña Mordiéndome el labio Pero espérate ¿Y qué sabor tienen? ¿Cómo? ¿Papas fritas o salado? Es como comerte un pescado O como una sopa de pescado Y lo más malo que me he comido Es un yacaré ¿Qué es el yacaré? Es como un cocodrilo chico Ah, no, no Y dicen que la carne es durísima Asquerosa Y grasosa Y grasosa Ah, no, ya no estamos para eso, guácala Eso se llama ¿Qué prefieres? ¿Ok? Perdón ¿Qué prefieres? ¿Qué prefiero? ¿Qué prefieres? ¿Ya? ¿Cárrete en casa o salir a bailar? Cárrete en casa ¿Llamada a WhatsApp? ¿WhatsApp? ¿Verano o noche? No, día o noche Noche ¿Verano o inverno? Verano ¿Puedes calmarte un poco? Ah, bueno Yo estaba compitiendo Yo estaba así acelerando Lo primero que se te va a caer la cabeza Y ahora sí Dulce, salado Salado Playa, campo Playa ¿Volar o ser invisible? Invisible ¿Por qué? Porque ¿Para qué volar? Te da miedo la altura ¿Para qué volar si puedo ser invisible? ¿Puedo estar en cualquier lugar? ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Gran hermano o ganar o servir? Ganar o servir ¿Amor verdadero o dos millones de dólares? Dos millones de dólares Amor verdadero Muy bien, amiga ¿Hay alguien que elige dos millones de dólares? Yo hoy día ¿Hoy día preferir? Hoy día sí ¿Pero prefieres dos millones de dólares hoy día? Porque no tienes el amor verdadero ¿Debería elegir el amor verdadero? Que tenga dos millones de dólares Es que no tengo ganas de elegir un amor ahora Entonces prefiero la plata Para después yo hacer un montón de cosas Realizarme como persona Que tengo unos proyectos Y después ya preferir el amor Yo creo que va a estar enamorado Creo que el otro año mejor Este año ya no ¿Te digo algo? ¿Sabéis con quién te veo yo? No, me voy a empezar a decir ¿Con quién? Yo te veo con un Con alguien No de acá No de Chile Yo también Yo te veo con un extranjero No sé Un español O No un gringo Porque ahí tendríamos problemas Con el entendimiento Sí Sí Porque lo único que sabéis decir en inglés Pero si fuera en inglés Me encantaría boweona En inglés Yes Yes ¿Y eso es todo? People Yes Yes People No, pero te veo con un brasileño Nunca he estado con un brasilero Ya Tú tenés todo el gusto de un brasileño Sí Listo Reflejo Esto tiene que ser rápido Esto sí que es una competencia Ah, ya este será rápido Ya, vamos Viaje Tailandia Dineros Mucho Princesa Alba Hermosa Cami Talentosísima Chile Mi país Mecano Uy, qué terrible Qué terrible Ah, qué terrible Sí Alcohol Pa' pasar la pena Sexo Rock and roll Skechers Lo mejor que me pasó Ah Shoguelero Shoguelero con la pata ¿Cuánto calzai negra? 38 y medio Ah, igual que yo Sí, pa' amiga Ya, te las presto cuando queráis No tengo hongos Ah, si me las regalan, ¿qué te crees? No tengo hongos Si me las regalaron, me trajeron hoy día las chiquillas Nuevo disco Eh, Demasiado Pronto Paloma Mami Eh, me encantaría hacer algo con ella Uy, sería increíble Sí Me encantaría José Miguel Viñuela Eh, Mecano Nueva Música Eh, Mi, Lo que se viene Cati Barriga Maipú Maipú, amor Eh, Lo mejor que le puede pasar al humano Ven, Ven, Ven Bang, Bang, Bang O es Bang, Bang, Bang ¿Está bien? Ven, Ven, Ven Luego, Boom, Boom Luego, Boom, Boom Luego, Boom, Boom, Boom Ay, bueno Ven, Ven, Ven Eh, te dice Ven, Ven, Ven Hace, Bang, Bang, Bang Y, y yo tengo que decir Boom, Boom, Boom Y luego, Boom, Boom, Boom Boom, Boom, Boom Ah, no, mira Así, viste que no puedo No me da la cabeza Tráiganlo un shot Estaba pidiendo hace rato un shot Está Me dicen Ven, Ven, Ven Hace, Bang, Bang, Bang Luego, Boom, Boom, Boom Está en el corazón Ah, es que así me sale Eso sí Ya, tiene que ser conmigo Ok, dale No, te lazo ¿Cuál? Un millón de estrellas Que bailan sobre el mar azul Esta parte no me la sé Me recuerdan cada amor El coro Que viva la noche Viva el amor A partir de yo te digo Siempre Karen Paula Hay un millón de estrellas Siempre le he dicho así Sí A mí la que me gusta Es la de la amiga Y si vamos a dejar Puedo darnos algún día amiga Que no sea por él Muchas gracias Karen Paula ¿Has peleado con alguien? Por hombre? Nunca Nunca lo hagas Eso Nunca lo hagas Solo me alejo No, no tengo tiempo para eso Soy demasiado bacán Para estar peleando Con un bochito rico No se hace Ha sido un placer Oye, igual Queremos saber Cuando va a ser un concierto Que nos va a invitar Porque queremos ir Como con el equipo de YouTube A grabarte Bueno, voy a estar en el Enjoy El sábado Amiga, puede ser más adelante Ah, porque si Bueno, te estoy guiando Te estoy contactando Entonces Puede estar en Conce también Por si querés ir No, si me da lo mismo de ti Ah, ya ¿Dónde esté? Oye, que es en Conce Pero quiero así Que esté lleno Que así tomo fuego artificiales Que la gente llore Grite Ah, entonces tenés que ir a Viña El próximo año Hacemos como un doggy Va a entrar Va a salir Yo no te molesto Porque eres una artista ¿Te parece? ¿El otro año? El próximo año Me gustaría ¿Sabes qué me gustaría? Telonear a Karol G Me gustaría telonear a Karol G ¿Me gustaría telonear a Karol G? ¿Querés telonear a Karol G? Sí, ahora en abril ¿En abril? No han Todavía no han anunciado Aquí en Batelón ¿No han dicho a la telonera? Uy, sí Tenés que ser tú Debería Debería ser yo Sí Don Bizarro ¿Tenés cuántas canciones? Como ocho Yo puedo hacer una hora de show Feliz No, amiga No tanto Porque viene después De la otra niña Yo sé Pero Si tengo una hora Puedo hacer 20 minutos Puedo hacer 30 minutos Lo que ellos estimen es conveniente Ay, te puedo ir Después de grabar Con los chiquillos Vamos todos Obvio que sí Te hago pasar como mi staff Para que podáis celebrar la noche Como llorar leto Como llorar leto Sí, pues Y subí Y subo La última canción a grabar Porque yo me emociono ¿Me vas a llorar? Sí, pues Ya, si lloráis te llevo Yo voy a llorar a propósito ¿A dónde está? Gracias a Hotel Nodo ¿Dónde estamos hoy día? Oh, queremos mandarle un beso A toda la gente que nos atiende Increíble Los chiquillos de Hotel Nodo Que está aquí en Providencia ¿Suecia? ¿Suecia cuánto? Estamos acá en Suecia 172 Lo pueden pasar increíble Hay un restaurante Y una terraza Que es para pasarlo Pero bacán De hecho Oh, tenés que venir un día Voy a venir ¿Qué hubo? Ya salió Ya el tema de Noche flamenca ¿Me estáis? Ah, ya la otra voy a ir a bailar Tiro ¿Me estáis? Dime Uy, como la Rosalía Sí, pues La zorra mía Eso No, Rosalía Ahí trago ¿Hay trago? ¿Dos por uno? Sí, pues que sabés que deberíamos hacer un día Una junta de puras minacas Uy, ¿por qué no hacemos un pijama para...? ¿Por qué no hacemos...? No, Pamela, sabes su hija Dos nodos Dos nodos Podemos hacer un día Como una junta de puras mujeres Y cantamos y arriba Como tranqui Que hacemos karaoke Así como tú tenís tu noche flamenca Un día de mujeres Mira, después voy a hacer un nuevo section ¿No? ¿Qué? No, dos section ¿De sexo? Section De sección Ah, de sección Pero no está malo si hacemos uno... De sexo ¿Cómo hablamos de sexo? De charlas Ah, en una cama, pues Debería tener una cama ahí Y todas las con pétalos Amiga, yo creo que estás demasiado creativa Estoy muy creativa Voy a llegar a escribir ¿Cachai? Si va a hacer un programa de sexo Tiene que ser una cama No necesariamente Porque el sexo tú lo has hecho Mi cama suena y suena Ah, no, 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 no Oh, verdad Te amamos, te queremos ¿Qué podemos decirle a la gente? Danos, por favor, más o menos Donde te pueden buscar Bueno, las fechas En tu Instagram Sí, en Instagram KarenPaolaMusic Ya Prontamente voy a estar En el Enjoy Santiago Voy a estar en Concepción Con Kit Vudú Con los Power Peralta Y con Daniel Wright ¿Qué más se viene? Chiloé La próxima semana Casa Blanca Ah, pero en Viña En Viña Ah, pero hasta ahí Pero full San Felipe No, si estoy con todo Pamela Díaz Que se cumpla todo eso Y nos vamos para el jurado del otro año de Viña Nos vamos para el jurado de Viña Sí Jurado de Viña Tenedora de Karol G Y ahí para arriba Y ahí para arriba Listo Despegamos Nos queremos pipula Adiós Hoy es hoy Hoy es hoy Tenedora de Karol G Tenedora de Karol G